Cocina de mi infancia Con mis hermanos y la reina soñaba Recetas a medida Pa' mi niño inventaré Que curen y dibujen en su cara sonrisa Y así también recuerden Cuando les salgan alas Lo lindo de la infancia Te hace crecer más fuerte Cuanto que me enseñaste a soñar Y batir nuestras alas Desplegar Aunque duela Esta distancia volar Tan lejos Nuestros sueños Tocar Tan lejos Aplausos Aplausos Aplausos